gente hola aquí estamos terminando vamos a poner unos arándanos hay una cantidad de ustedes pues al gusto la frutilla qué bonita eso me encanta que el rojo más bello aquí más arándanos aquí lo que está así bien de fresas yo les decía yo tengo aquí una granola orgánica tiene coco tiene chía qué rico y bueno pues el tópico ustedes quieren si lo desean yo voy a colocar chocolate ya les decía yo miel de maple para melo esos fueron los deliciosos cupcakes bueno minis que preparamos que son deliciosos para un desayuno yo sé que se lo van a disfrutar y fue con juana les decía que íbamos a venir con la receta de arrocito luisiana en donde aquí tengo un sartén yo ni ahí para que veas cómo está yo ya preparé con mi arrocito luisiana este que tengo aquí que la presentación 99.5% granultero vean que ya está aquí está comenzada aquí yo lo preparé con poca sal gente porque con poca sal porque esa no es con tocineta la tocineta lleva sal vean que aquí tengo una taza de tocineta tengo como colante coyote al gusto una cucharada de salsa de soya y tengo mantequilla eso es lo que tengo y las dos tazas de arrocito luisiana ya cocido con poca sal como les había dicho lo vamos a colocar resulta que tenemos rifa gente importante que nos sigan que comenten que nos gustan y vean qué bueno está cargadísima esto es una tina grandísima vean ustedes nada más y está cargada puede ser suya ahora a las 10 de la noche yo voy a sacar el ganador interactúe mucho comparta muy importante compartir este voy a colocar una cucharada de mantequilla acá para que salga como bastante cremosito dice lady arana salud desde la rita de guapiles hola lady que tal espectacular premio dice lady me encanta ganar de ese lady perfecto ok así esto es lo que voy a colocar yo de mantequilla tengo cocineta que estaba revuelta ahí con un poquito de salami si venía con su color pero bueno la idea es que yo tenía este paquete de sustos hay una salud a natalie núñez dice hola jennifer pesada hola buenas noches así es así estoy salteando un poco la cocineta y esos salami porque ya les voy a tener un paquete listo vean qué bonito que quedó quedaron los pancakes con juana también entonces este premio de hoy llega a ustedes gracias a juana y a lisiano ok ellos son de los amigos de masa entonces ellos son los que les van a regalar a ustedes hoy cositas pues voy a dejar esto que se no sé que suelte un poquito más de sabor yo además al arroz de ponerle poca sal cuando el cociné como regularmente se hace yo le puse ajo entonces ya está saborizado aquí por eso me voy a colocar acá si ustedes quieren pues aumentar el sabor ajo dice erica hola soy desde guadalupe san jose eso gracias a todo el mundo que nos está viendo y esto este entonces si usted por ahí tenía y no tiene y quiere ponerle ajo pues le puede poner aquí en donde yo estoy por este lado nos dice jennifer hola buenas noches que rico con el arroz luciana vean queda riquísimo este arroz ustedes lo pueden poner este de plato fuerte incluso que sea un arroz con tocineta y al igual que puede ser un arroz con pollo un arroz con cerdo este es con tocineta específicamente que le da un sabor muy particular y ya ustedes pueden pues este no sé le dice ley de lana no sabe que con juana se pueden hacer panqueques acabamos de terminar el vídeo ahorita mismo de cómo estábamos preparando los panqueques y vea que pusimos un poco de fruta un topping granola y quedaron deliciosos con juana usted puede hacer lo que quiera es algo tremendamente versátil y el arroz de que vamos a decir si a nosotros el arroz no nos puede faltar y vea que rápida que es esta incluso seguro que Alejandro ahora llega y se lo come así como está si yo le dejo si usted le salaba porque la verdad es que el que graba come verdad así es muy bien que entonces vean que está ahí como como soltando y ustedes yo aquí el culantro coyote yo soy amante del culantro coyote entonces yo definitivamente voy a colocar culantro coyote que usted no tiene que quiere colocar apio culantro castilla cebollino perejil ok lo que usted quiera puede colocar no hay ningún problema de las otras que aquí ustedes tienen una fiebre del culantro coyote yo por acá tengo en casa entonces yo lo uso para todo me encanta pero perfectamente aquí la idea de las recetas es que sean fáciles económicas y que ustedes les puedan como entrar ideas de cosas que puedan hacer cambiando algunos ingredientes pero que siempre por supuesto el que sea de fijo tiene que ser el arroz el que tiene que ser de fijo tiene que ser el arrocito bueno yo creo que ya aquí yo tengo este ya la tocineta lo ven que se la grasa de la tocineta se vino con se juntó con la mantequilla y vean como ya pues está soltando entonces este es el momento donde yo voy a colocar dos tazas ah no hay que pereza seguro es cualquier arroz veanlo así de suelto seguro hay que pulsearla no para nada ustedes con este arroz van a la segura vean nada más eso lo consiguen ustedes con la receta Luisiana si ustedes quieren así salir como las grandes con una receta esta es una receta sencilla deliciosa que la gente va a amar voy a colocar la cucharada de salsa de soya que me va a dar un poquito de color no mucho pero si y aparte ese sabor que tiene por eso les decía de que con la salteja y ellos vean ustedes lo acompañan de unos vegetales una ensalada wow y ya ahora si ustedes quieren todavía ajustar un poco al plato o tener alguna preparación más de proteína pues queda muy bien con cerdo verdad porque esto es de tocineta entonces un medallón de cerdo ahí de posta pues quedaría genial y se va a cazar pues muy bien con el arroz a las 10 de la noche vamos a cerrando el ganador porque esa tina se viene hoy dice la dice Gutiérrez que rico arroz muy sencillo erica chávez yo quiero un un que un premio exactamente si es este premio que esta por aca ajá y yo también me lo esta enseñando bueno gente eso ha sido digamos la receta de hoy yo espero que ustedes la hayan disfrutado hoy tuvimos dos vean esto para ponerlo aquí a la par voy a apagar disco porque si yo no quiero que se me tueste me gusta este arroz así sueltito vean ustedes suelto brillante lleno de sabor wow qué más pueden pedir entonces vean aquí está la rosito luísiana y a la par tenemos los cupcakes de de juana no les parece maravilloso gente a las 10 de la noche les anuncio el ganador así que estén muy atentos recuerden toda la gente que antes de las 10 de la noche logra entrar y pueda compartir pueda comentar pues va a participar en la rifa también así que los invito a todos que sigan compartiendo para que mucha gente pueda también aspirar a este lindo premio de nuestros amigos de la masa que estén muy bien y hasta luego ya nos vamos buenas noches